Hola, quiero presentarte mi libro, se llama Momentos, y te voy a contar su historia. Fue en el año 1999, cuando de pronto un día, sin saber por qué, noto dentro de mí un flujo de palabras con significado, con poesía, con ritmo, inmediatamente me puse a escribirlo. No quería que se escapara ni una palabra. Este hecho siguió repitiéndose a lo largo de los años. Unas veces era una emoción, otras veces era un sentimiento, otras veces era un pensamiento, pero todo siempre era poesía. En el año 2006 muere mi hija Rocío. Entonces se produce un silencio absoluto dentro de mí. Desaparece la poesía, desaparecen los momentos poéticos. No estamos. Y así van pasando los años, hasta que diez años después, en el 2016, de pronto siento de nuevo ese flujo de palabras que tanto me gustaban a mí, que venían cuando querían. Había venido de nuevo la poesía a mi vida. Estaba feliz, estaba contenta. Seguí escribiendo lo que aparecía en cada momento. Mis amigas Mónica y María me decían, Felisa, ¿por qué no escribes? Yo decía, es que para mí no sé cómo hacerlo. Venga, ponte un momento poético en un libro. Total, no sabía qué hacer. Hasta que un día iba con mi marido, andando por la calle, y pasamos por delante de la editorial Círculo Rojo. Entramos y le comenté que tenía una serie de poesías, si me las publicarían. Me dijeron que llevara un PDF con todas las poesías recopiladas, y así lo hice. Lo llevé. Y me hicieron una valoración positiva y me lo iban a editar. Eso ocurrió el año pasado, sobre el mes de junio. A la vuelta del verano empezó la edición de mi libro. Estoy muy agradecida a la editorial Círculo Rojo, porque ha hecho posible que después de 24 años de mi vida, el libro Momentos haya podido ver la luz. Si comprara el libro, son momentos. Es decir, no es para leer el libro como si fuera una novela. Busca el momento, siéntelo, disfrútalo. Y te doy las gracias por compartir conmigo este momento. Gracias.